Maxus, para todos los terrenos de tu vida. Y Brux, productos de protección personal y antitranspirante para pies. Presentan Ecosport. Empezamos un nuevo capítulo en Punta de Lejos, donde más me gusta surfiar. Nos vamos a ir a surfiar unas olas y después vamos a ir a conocer la viña Casa Silva, donde iremos a ver caballos de polo. Así que acompáñenme durante todo este capítulo, se viene muy bueno. Después de dar un lindo paseo por la viña Casa Silva, me encuentro con Mateo, quien se encarga de toda la organización del polo acá en la viña. Así que, ¿me podrías contar un poco de qué se trata tu trabajo? Te voy a mostrar los caballos para que entiendan un poco cómo funciona toda la dinámica. Ya, va claro. Vamos. Casa Silva es uno de los mejores equipos en términos de polo como deporte. Y en términos de crianza de caballos de polo, son los que mejor organizados están y tienen la mejor genética dentro del circuito nacional. Miren qué lindas son estas pesebreras. Estos son caballos de polo. Este es un poco esquivo. Bueno, Mateo y de las caballerizas, nos pasamos acá a la cancha de polo. Así es. Todo lo que vimos anteriormente es donde se desarrolla el entrenamiento en sí. Es mucho más individual. Y eso se tiene que llevar a la práctica en los partidos que es justamente la cancha que tenemos acá al frente. Bueno, ya conociendo un poco más del polo, de todo este hermoso lugar, nos despedimos. Gracias por todo. Gracias.